Bueno, nos encontramos en un pueblecito de Málaga que se llama San Pedro de Alcántara y desde Vista Satellite hemos localizado un punto de interés que es un tren abandonado, así que vamos para allá y a ver qué nos encontramos Se llama el Tren de las Medranas Este sitio la verdad que es espectacular, vais a ver imágenes del interior y vais a flipar Vamos a descubrir un poco qué es lo que nos depara el interior de este tren que está aquí abandonado misteriosamente en medio de una zona que obviamente antes había vías, se ve ahí abajo, pero claro, hoy en día ya no hay absolutamente nada de lo que esto era antaño Tenemos campos de golf, tenemos allí urbanizaciones de lujo pero este tren aquí, abandonado en medio de la nada, es increíble Vamos a descubrir un poco su interior Está todo muy oxidado, por lo tanto tenemos que tener cuidado de dónde ponemos las manos, de dónde ponemos los pies porque lo peor que nos puede pasar aquí es que nos cortemos con algo que tenga óxido Mirad, ya estamos en el interior, fijaos estos detalles Una cadena, pero es que ahora viene lo bueno Parece que estamos en medio de una selva Qué pasada Qué auténtica pasada, hay que andar con cuidado Porque el suelo, fijaos cómo está Yo voy caminando por la zona que se ve más recia Sobre todo la zona de hierro, evitando pasar la madera Pero ya por aquí lo voy a pasar, puesto que se ve el final y fijaos cómo está Qué pasada La maleza ya la ha cubierto todo Prácticamente, pero en algunas zonas sí que podemos apreciar La zona de abajo Y como veis se aprecia la vía Qué pasada Vamos a ir para allá Que por aquí parece que se puede acceder al interior De este segundo vagón ¿Cómo está el suelo? ¿Ha hecho polvo? A ver Pues sí Un poquito sucio está Un poquito bastante Aquí nos encontramos la parte de atrás De este segundo vagón Hemos entrado al principio por adelante Luego por una puerta lateral que daba acceso a este segundo vagón Y por la parte de atrás también hay acceso Como veis por aquí continuaría la vía Y ahora pues ya no queda nada de ella Es un camino Que finaliza aquí con todo el montículo Vamos a ir entrando Aquí hay muchísima basura En el suelo Este segundo vagón quizás porque se accede más fácilmente Está mucho más sucio que el primero Y aquí hay que tener cuidado con el suelo Y hacia allí iríamos A donde hemos comenzado el vídeo Qué pasada Bueno pues nada Aquí acabamos este vídeo En este tren abandonado Aquí en medio de San Pedro de Alcantara En Málaga Y hasta el siguiente Vámonos Vámonos